Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Yo soy Sound Y el día de hoy venimos a reaccionar A un vídeo de Peppa Pig Si estáis escuchando bien Me estáis entendiendo perfectamente Un vídeo de Peppa Pig Y exactamente se llama Peppa la Cerda Es una parodia de Peppa en la piscina, ¿vale? Y bueno, yo cuando vi este vídeo dije ¿Por qué no reaccionar a él si tiene buena pinta, vale? ¿Por qué no reaccionar? Porque este vídeo yo lo había visto de más pequeño, la verdad Y la verdad me eché unas risas bastante grandes Entonces, el día de hoy venimos a reaccionar A Peppa la Cerda De un youtuber bastante bueno Que hace unas parodias que de verdad me gustan bastante Y bueno, vamos con la reacción Voy a reaccionar Bueno, vais a reaccionar vosotros conmigo Y eso, empezamos ya con la reacción No me enrollo más porque si no estoy aquí un año Así que vamos Al menos nos avisan, ¿sabes? Al menos nos avisan de que tiene lenguaje obsceno, ¿vale? No he recomendado para niños pequeños Na, na, na Peppa la Cerda Se llama Mancelot, el youtuber No me acordaba del nombre, chavales No me acordaba del nombre ¿Qué hace ahí Mariano Rajoy, chicos? Mariano Rajoy, tío Mamá Cero de una viciadilla de la vida Vale Pobre Papá Pig Lo tiene como un esclavo Lo tiene como un esclavo Le sudan las pechugas Vale Qué buena madre, chavales Qué buena madre Bueno, voy a pausar el vídeo cada vez que os quiera comentar así algo Por el estilo, ¿vale? Y bueno Qué buena madre No se dice puta, Pepa Hay que decir Joder, no puta Qué buena madre, tío Qué buena madre, de verdad Qué buena madre, de verdad ¿Cuántas veces voy a repetir, de verdad? Bueno Sin palabras Di que sí, Pepa Vale Yo me alejo Yo me alejo, yo me alejo Pepa, no te acerques a mí, Pepa Madre mía Todos bañados de gordos, ¿sabes? Vale Madre mía, tío Acabais de ver eso Acabais de ver eso Se acaba de Se acaba de literalmente Pero literalmente De cagar un pedo En la maldita cara de papá Pig Pobre papá cerdo, tío Pobre papá cerdo Pero tú no tienes educación Mini cerdo Tú, George Tú a lo tuyo Yo me cago los pedos Donde me salga de los huevos ¿Sabes? Porque soy el jefe del barrio Chaval Dí que sí, George Tú eres el jefe del barrio cerdo Bueno, que hay más animales Ahora que lo pienso Pero bueno Tú eres el jefe del barrio animal Del barrio cerdo George Se caga los pedos Donde le da la gana ¿Entendido, papá Pig? Un poco guarro sí que es La verdad Pero Es que no sé qué decir, tío Es que estoy flipando Se descojona el George Y la pepa también, tío Ay, qué cabrones Vamos a subir un poco el volumen Ay, perfecto Madre mía Que solo es agua, chaval Sí, que se ahogue De verdad Que se ahogue Sería gracioso No voy a ser malo Le putean al pobre papá Pig Sus conejitos, chaval Se ahoga la coneja Mira, mira Se ahoga Qué puta mala cerda Le ganó a la coneja Le va a rajar, chaval Le va a rajar La pepa la cerda Una navajera Qué cojones tiene el papá Pig De verdad Qué cojones tiene Vamos a poner los cascos Es puto Harry Potter, tío Qué más os quiero Qué más os digo Uy, 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 uy Papá Pig Tú los matas a todos De un sol, chapuzón Los matas, papá Pig Los matas Doy fe, doy fe Con dos cojones Di que sí, papá Pig Di que sí Tú te tiras Ah, bueno Qué inteligente el papá Pig Por el pequeño Por el pequeño No vaya a ser que por el grande Me dé un planchazo Nah Yo por el pequeño, hombre Qué valiente el papá Pig, tío Qué valiente, tío Tiene un par Un par de cojones Así os lo digo Un par de cojones Di que sí Bueno, vamos a continuar aquí Con este vídeo tocho A ver qué pasa ahora No, no estamos listos Papá Pig Ay, madre mía Papá Cerdo estaba tan gordo Que cuando se zambulló en el agua Jaja Provocó el tsunami Más grande Más grande de todos los tiempos Ah, bueno No lo estoy haciendo bien Miles de millones de personas Perdieron la vida Qué fe Y la raza humana Se extinguió Jaja Bueno, no Sobreviviré unos poquitos Vosotros, por ejemplo Jaja Disfrutad de estas imágenes Del fin del mundo Provocó un puto tsunami En ellos aparecen chinos Muriéndose Ahogándose Y cosas muy desagradables Jaja Pero como he puesto Una musiquita feliz No importa Jaja Mira lo que alta el tsunami Tío Por ejemplo Esta mujer va a morir Pero siempre con la sonrisa En la cara Dí que sí Pero con la musiquita feliz Pero espera Que no Si no es muy gracioso No creéis Pero corre Joder Corre Oh, me olvidaba De Pepa y su familia No os preocupéis Por ellos Porque El abuelo cerdo Llegó en su barco Y los rescató todos Así que pronto Volveréis a verlos Qué tocho Chaval Qué tocho Qué decir de este vídeo Chavales Mis dieces Chavales Mis dieces A Mancelot Mis dieces La verdad es que Este youtuber Yo ya lo conocía De antes Tipo De hace unos años Porque Yo veía A Pepa Lacerda Lo admito Bueno Veía el de este hombre Vale La Pepa Yo que sé Alguna vez Que otra Pero No me gusta demasiado La verdad Antes a lo mejor Lo pudo haber visto No sé De pequeño Tipo Salió hace un huevo de años Por el caso Yo antes veía A este hombre Que hace doblajes Vale Y hace doblajes Muy graciosos No solo hace montajes De Pepa Pig Parodias No También hace parodies De canciones Que por cierto Si queréis que reaccione A paredes de canciones De Mancelot Me lo dejáis En los comentarios En los comentarios Allá abajo Allá abajo Allá abajo Y yo Y yo Reaccionaré Vale Reaccionaré Pero tanto Sin palabras La verdad Este vídeo ha sido La verdad Muy gracioso No tengo palabras Tío Pepa Pig Palabrotas Tsunamis Chinos corriendo Mis dieces Chaval Que más Mis dieces Es que la hostia La hostia La hostia Chico La hostia La hostia No tengo más palabras No más No más Mis dieces Chaval Mis dieces Te lo has currado Te lo has currado Y la verdad Es que Tienes un toquillo de humor Tienes un toque de humor De puta madre Tío La verdad Es que genial La verdad Es que Como bien dice Mis dieces No puedo decir nada más Mis dieces Y bueno Voy a aumentar aquí un momento La pantalla No voy a poner más pequeña Vale Como la pongo Que he hecho tío Que he hecho Bueno No se lo que he hecho Pero bueno Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado Dadle a like Suscribiros Porque como bien sabéis El botón rojo Queda feo Tiene que quedar De que color De que color Que os oiga Que os oiga Gris Tiene que quedar gris Y eso Dadle a like Si os ha gustado Como veis ahí Tengo el cartel Así que dadle like Por el cartel Solo por el cartel Dadle me gusta Y por Mancelotti Por Mancelotti Y por el cartel Y eso Si queréis Más vídeo reacciones Decidme vídeos Que pueda reaccionar En los comentarios Y si queréis que reaccione A más vídeos O alguna canción Lo que sea Me lo ponéis Por los comentarios Dicho esto Hasta luego Nos vemos En otro vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo